Se rumorea que el Real Madrid podría acudir al mercado de invierno en busca de un lateral derecho o de un central para la primera plantilla. Vamos a repasar en los últimos 20 años cómo le ha ido al Real Madrid con esas compras navideñas y en algunos casos lo cierto es que se han convertido en leyendas, en leyendas del club. Pero no solo en leyendas del club porque hay otros que se han convertido en leyendas de la cultura del meme. Vamos a repasar lo que ha sido ese mercado invernal en el Real Madrid. Vamos a ello. ¿Cómo vamos a estructurar este mismo vídeo? Pues lo vamos a hacer con dos bloques bien diferenciados, los que sí funcionaron o han funcionado en el Real Madrid y los que se la pegaron estrepitosamente. Hay algunos de los que se la pegaron que no fue precisamente por falta de calidad, sino más bien por situaciones contextuales de ese momento del fichaje. Pero el propósito de este vídeo es que recordemos entre todos cómo le ha ido históricamente, en la historia reciente del Real Madrid, en este mercado de Navidad. Vamos a empezar por el primero que es uno de los más recientes y que actualmente sigue formando parte de esa primera plantilla. Empezamos por Brahim Díaz Internacional con Marruecos, que además se ha salido en el último parón con la selección marroquí. Y 74 partidos hasta el momento, 15 goles, 14 asistencias en esa posición de media punta. También puede jugar por la banda derecha, donde jugó muchos partidos la temporada pasada en ausencia de Rodrigo. Como falso nuevo incluso le costó 15 millones al Real Madrid en el mercado de invierno, en el mercado de enero de 2019 en medio. De una temporada súper convulsa con la llegada de Solari, la destitución de Lopetegui y finalmente con Zinedine Zidane en el banquillo. Ha ganado prácticamente todo. Ha ganado una liga, una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Pero los comienzos de Brahim Díaz en el Real Madrid no fueron nada fáciles, porque en esa temporada 18-19, como decíamos, empieza jugando muy poquito con Solari, prácticamente solamente los partidos de Copa del Rey. Y cuando llega Zinedine Zidane en mayo de 2019, como técnico que iba a coger el equipo a partir de esa temporada, lo que quedaba, que ya no se jugaba absolutamente nada, en ese momento, en esa franja de tiempo, sí que juega bastante bien. De hecho, recuerdo que marca un golazo frente a la Real Sociedad, pero a partir de la siguiente temporada, en la 19-20, disputa solo 10 partidos entre lesiones, que tiene bastantes a principio de temporada y que después le estaba costando entrar en ese equipo, en ese equipo en el que todavía estaba, por ejemplo, jugadores como Gareth Bale. Es verdad que ya muy peleado con el técnico. Estaba ya Rodrigo, estaba Vinicius, Eden Hazard... Y le costó entrar mucho en la primera plantilla del Real Madrid. Se marcha al Milan y hace un Erasmus espectacular en el Milan. Es lo que le vale, precisamente, la vuelta al conjunto blanco. Y en tres años con el Milan disputa 124 partidos en los que marca 18 goles y da 15 asistencias. Un pilar fundamental de ese Milan de Pioli, con el 10 a la espalda, que consigue ganar la Serie A y, además, plantarse en unas semifinales de Champions que, si no recuerdo mal, fueron contra el Inter de Milán. Eso provoca que vuelva al Real Madrid. Y hablamos ya de la temporada pasada, temporada en la cual el Real Madrid lo repesca procedente de la C-Milán y se convierte en un jugador importante. No absolutamente clave, no fundamental. De hecho, al principio con Ancelotti juega bastante poco, pero va entrando, sobre todo, en los primeros partidos de Champions, haciéndolo muy bien. Y me quedo como momento más destacado de la temporada de Brahim, la temporada pasada, con ese gol que le marca al Leipzig en el partido de ida en el campo del Leipzig, que supone un gol fundamental para la consecución de la última Champions. Fundamental porque se va de medio equipo y acaba tirando del carro de un Real Madrid al cual, en ese partido, le salva a Looney, un jugador de rotación bastante interesante. Este año, poca participación, ha tenido una lesión muy larga también que le ha condicionado, lógicamente, pero yo creo que al final podemos considerar que está siendo un jugador que está funcionando. Y vamos con un futbolista argentino, un futbolista polémico por algunas ocasiones que falló en aquella final del Mundial de Brasil de 2014. Hablamos de Gonzalo Higuaín, que llegó al Real Madrid en el mercado de invierno de la 2006-2007. Ha disputado 264 partidos en su carrera con el Real Madrid, 121 goles, nada mal, 121 goles y 56 asistencias. Llegó por 12 millones procedente de River Plate y ganó con el conjunto blanco dos ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Se quedó a las puertas de la Champions, con ese Real Madrid de Mourinho que estuvo rozándola en varios años. Pero para mí, sin duda, es un jugador que sí triunfó en el Real Madrid. Llegó de River con actuaciones muy buenas protagonizadas en el Superclásico frente a Boca, marcando un doblete al conjunto de Boca Juniors y también muy buenos partidos en Copa Sudamericana, lo que llevó al Real Madrid a lanzarse ese mismo mercado de invierno en el que ficha a Marcelo y en el que también ficha a Fernando Gago. Higuaín, que seguramente era el que menos llamaba la atención de los tres, al final fue el más importante junto a Marcelo. Lógicamente, Marcelo después ha sido mucho más fundamental y mucho más importante en la historia del conjunto blanco. Pero Higuaín fue muy importante en las ligas consecutivas. Primero con Capello, aquella de las remontadas. Después, la temporada siguiente, marca un gol decisivo contra Osasuna. Un futbolista que desde el banquillo empezó siendo muy decisivo cada vez que entraba por Ruth Van Nistelroen. El perro y el gato, como los bautizó José Mourinho en su día, Gonzalo Higuaín y Karim Benzeman, esa famosa alternancia entre delanteros que practicaba el técnico portugués, acabó la temporada de la que veis en imagen, esa equipación de la 11-12 de la Liga de los Récords, en la cual pierde el Madrid en semifinales de Champions contra el Bayern con 26 goles entre todas las competiciones y fue su penúltima temporada antes de marcharse en verano de 2013 al Nápoles por 40 millones de euros. Para mí, Gonzalo Higuaín, decimoquinto máximo goleador de la historia del Real Madrid, hasta cierto punto le considero infravalorado en la historia del club. Y nos vamos al que indiscutiblemente es el mejor de todo este vídeo. Por supuesto, Marcelo Vieira. ¿Qué vamos a decir de Marcelo? La absoluta leyenda del madridismo, del fútbol, de los mejores laterales izquierdos de la historia de este deporte. 546 partidos con el Real Madrid, 38 goles y 103 asistencias, costó 6 millones procedente de Fluminense, de donde se ha ido recientemente tras esos problemas con el técnico, en el mercado de invierno de la 06-07, ya sabéis, bueno, pues en el mismo mercado en el que se ficha a Gago y en el que se ficha a Gonzalo Higuaín, y lo ha ganado absolutamente todo Marcelo. Lo ha ganado todo, ha sido capitán, 5 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de Europa. 25 títulos con el Real Madrid. El heredero natural por condición de Roberto Carlos, así lo bautizó Ramón Calderón cuando lo hizo llegar al conjunto madridista, y lo cierto es que al principio con 18 años le costó un poquito, porque al principio entraba en labores de interior, en labores de extremo izquierdo, y poquito a poco fue reconvirtiéndose a ese lateral que hemos disfrutado tantísimos años en el mundo del fútbol. Al final ha acabado siendo un relevo de nivel, mucha gente debate entre si el mejor lateral izquierdo de la historia es él o es Roberto Carlos, 25 títulos solamente superado por Nacho Fernández y por Luka Modric, el decimotercer jugador con más partidos en la historia del Real Madrid. Y vamos con un delantero africano que era carisma absoluto, en su máximo esplendor. Vamos con Emanuel Manolito Adebayor, el togolés que llegó en el mercado de invierno de la 10-11, petición expresa de Mourinho, 22 partidos, 8 goles en calidad de cedido procedente del Manchester City, y sobre todo el hecho de haberse metido a la afición del Real Madrid en el bolsillo. Llegó en un momento difícil para el Real Madrid, primera temporada de Mourinho, los delanteros estaban lesionados y él tuvo más minutos seguramente de lo que él mismo hubiera esperado. Recuerdo con el 6 a la espalda para un delantero que era raro, de hecho le marca un doblete al Tottenham al que después sería su equipo en cuartos de final de la Champions de ese año y al final a la afición le hizo gracia el nombre y sobre todo se queda como Manolito Adebayor para la afición del Real Madrid y yo creo que podemos considerar que es de esos cedidos que más cariño ha generado en la afición blanca. Y pasamos de uno que fue más o menos un parche para media temporada a otro que parecía que lo iba a ser pero que al final acabó consiguiendo el puesto como fue Diego López en la temporada 2012-2013 tras esa lesión de Casillas, tras esa patada fortuita de Álvaro Arbeloa, 73 partidos con el Real Madrid, 21 de ellos portería imbatida, titular en Champions League, primero con José Mourinho, después cuando llega Ancelotti juega a la Liga y es Casillas el que juega a la Champions, pero recordemos que llega por 3,5 millones procedente del Sevilla y que ya había ganado una Liga con el Real Madrid como suplente de Iker Casillas en la temporada 2006-2007. Le llegaba la oportunidad de su vida relativamente tarde porque era un jugador canterano del club que no pudo hacerse hueco en su día, pero al final esa lesión de Iker Casillas empieza jugando Antonio Adán y al final Mourinho apuesta por él claramente y genera ese mítico vídeo de, bueno, Diego López me gusta más que Iker Casillas. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. Ancelotti alternó entre él y Casillas y al final se acabó marchando con la llegada de Keylor Navas al Milan. Y empezamos con el bloque de los que no funcionaron precisamente bien en el Real Madrid, aunque con algunos matices. Vamos con Fernando Gago, el argentino que llegó en el invierno de 2007. 121 partidos con el Madrid, 1 gol y 12 asistencias. Llegó por 27 millones de euros procedente de Boca Juniors, en un momento en el que era una de las mayores promesas de Argentina también por su parecido razonable con Fernando Redondo. Por el pelo, por la manera de jugar, aunque al final, lógicamente, no ha estado a esa altura, ni muchísimo menos. Gago ganó con el Real Madrid dos ligas, una Supercopa de España, una Copa del Rey y se marchó en 2011 a la Roma. El argentino era un jugador de mucho talento, un 5 clásico argentino, un jugador capaz de girar los partidos, de llevar la manija del juego, de llevar el peso de muchas veces cambiar de un lado para otro los partidos, pero lo cierto es que en el Real Madrid nunca pudo mostrarlo del todo y en gran medida creo que fue culpa de las lesiones. Tuvo muchas lesiones, de hecho, él mismo declaró en una entrevista que en ese partido frente al Liverpool del año 2009, en el cual Fernando Torres se sale y el Madrid cae vapuleado 0-4, 4-0, perdón, en Anfield, él jugó infiltrado y así durante muchos tramos de temporada. Los dos primeros años empieza jugando un poquito más con Capello, en el doble pivote junto a Mamadou Diarra en muchos momentos, pero cuando llega Xavi Alonso ya queda completamente relegado al banquillo y al final Mourinho lo acaba descartando en el año 2011, en el cual se marcha a la Roma en calidad de cedido. Una pena que este jugador no funcionase porque talento tenía, pero es que las lesiones le han perseguido durante toda su carrera al futbolista argentino, Fernando Gago. Y vamos con uno ciertamente polémico, vamos con Martín Odegaard. Polémico por cómo se fue, por la manera en la que, bueno, pues se acortó ese año de cesión que todavía le quedaba con la Real, la sociedad y un poco extraño todo ese movimiento, ¿no? En la 14-15, en invierno, cuando tan solo tenía 15 años, fue presentado con el Real Madrid como uno de los fichajes más mediáticos para su edad que había en ese momento. Yo me acuerdo perfectamente que toda Europa se estaba peleando por Martín Odegaard. Ha jugado, jugó en el Real Madrid, un total de 11 partidos con 0 goles y 0 asistencias, costando 4 millones al conjunto madridista allá por 2015. Y es que fijaos en esta imagen. Estaba todo, parecía todo destinado a que triunfase en el Real Madrid. Llegó súper joven, lo mandaron al Castilla y en 2015 debuta con el primer equipo sustituyendo a Cristiano Ronaldo. Convirtiéndose en el jugador más joven en la historia de la Liga en debutar. Ya no tiene ese récord, pero parecía que al siguiente año iba a poder entrar poquito a poco en la dinámica de primer equipo, pero nada más lejos de la realidad. Tras unos cuantos partidos en el Castilla en los cuales ya se veía que él quería buscar otro tipo de desafíos, se marcha a Países Bajos y tiene dos sesiones. La primera en el Jerembin, una sesión que no sale del todo bien porque juega bastante poquito, y la siguiente al Vitesse, en la cual ya sí que se ven pinceladas de ese Martín Odegaard que todos sabíamos el talento que tenía, pero que hasta ese momento por falta de oportunidades o por falta de confianza, todavía no había podido demostrar. Una calidad que sí que pudo demostrar en la Real Sociedad. Martín Cho, como la podaban, se salió en Donosti con siete goles y nueve asistencias en 36 partidos disputados, incluyendo aquella exhibición en el Santiago Bernabéu en Copa del Rey, que apeó al Real Madrid de la competición. Todo parecía encaminado a una segunda sesión al mismo equipo, a la Real Sociedad, pero cambiaron las cosas. Todo parecía encaminado, el pacto entre Real Sociedad y Real Madrid era que estuviese una temporada más como cedido en Donosti, pero Zinedine Zidane lo llama para volver antes de tiempo. Lo llama porque piensa que puede tener un hueco en su once inicial y para allá va Martín Odegaard, en lo que parecía la primera gran oportunidad de verdad de Odegaard en el Real Madrid, que eran seis años después de su llegada en 2015. Lo cierto es que no fue así, estuvo muchos partidos en el banquillo, solo jugó de titular muy poquitos, un total de once partidos con el primer equipo del Real Madrid, que es una cifra muy pobre para Martín Odegaard, muy muy poquitos minutos para que demostrase su calidad, que después se ha visto en el Arsenal, al cual llegó por 40 millones de euros. Y vamos con otro que ha pasado de puntillas por el Santiago Bernabéu, o más bien ni siquiera ha llegado a pasar por el primer equipo, como es Reinier Jesús, el futbolista brasileño procedente de Flamengo, la 19-20, que llegó en ese enero de 2020, en ese enero previo al COVID. Cero partidos, cero goles y cero asistencias. 30 millones de euros le costó al Real Madrid como la nueva perla brasileña de la mano, de aquellas que ya había fichado como militado Vinicius o Rodrigo. En ese camino llegaba Reinier, se decía que era el mejor de todos ellos y lo cierto es que al final terminó disputando tres partidos con el Castilla, luego llega ese parón por la pandemia del coronavirus y eso le afecta muchísimo porque no vuelve a jugar ningún partido con el Real Madrid-Castilla, se marcha cedido. Su jugador de mercado era de 25 millones cuando lo ficha el Real Madrid y ahora, en noviembre de 2024, es de 2,5. Su primer destino fue el Borussia Dortmund, un equipo en el cual tampoco cuajó, jugó 39 partidos en dos años, que la cifra no es estrepitosamente mala, pero tampoco es de un jugador de dinámica de primer equipo. La razón era muy sencilla y es que como había estado toda la pandemia sin jugar, sin disputar minutos a nivel competitivo, luego le costó muchísimo entrar en el nivel de juego del Dortmund. En la 22-23 se va cedido al Girona, juega 18 partidos y en la 23-24, la última temporada ha sido la de Frosinone, en la cual sí que ha podido entrar un poquito más, 23 partidos, sensaciones, tirando a un 5 pelado, pero más o menos decente para lo que se podía esperar. Y este año se encuentra cedido en Granada, tiene 22 años, tiene tiempo, pero lo cierto es que todavía es un melón por abrir. Cero partidos en el Real Madrid cuando sigue perteneciendo a la entidad. Y nos vamos al plato fuerte del vídeo, una auténtica leyenda del Real Madrid y del fútbol. Un tío que cuando le llamaron para decirle que interesaba el conjunto blanco, dijo que si le estaban vacilando que le dejasen en paz. Imaginaos, este es Julian Faubert. Llegó en enero de 2009, dos partidos con el Real Madrid, cero goles, cero asistencias, pero amigos, se echó una siesta monumental y recordada para siempre en el banquillo del Santiago Bernabéu. Era un jugador de banda, cesión que le costó un millón y medio al Real Madrid. Es que esta operación es increíble. West Ham United, su procedencia y francés internacional absoluto con la selección de Francia. Y aquí está, amigos, su highlight en el Real Madrid. La siesta que todo el mundo recuerda en el banquillo del Santiago Bernabéu, en la que él dice que no, que estaba simplemente descansando los ojos y viendo el partido con los ojos achinados. O sea que el mejor momento de Faubert en el Real Madrid es esta imagen, una auténtica leyenda del fútbol que jugó 54 minutos en el Real Madrid. Ni siquiera una hora efectiva de juego, dos partidos y, bueno, pues un fichaje en el que Juan de Ramos pidió que le trajesen un jugador de banda, concretamente Valencia, y le trajeron a Faubert porque era la única opción de mercado para invierno que le quedaba. También hubo un día que, según Juan de Ramos, se pegó un día libre cuando no tocaba. Al día siguiente un partido que, normalmente, tenían días libres en algunas ocasiones y lo hacían bien. Bueno, pues Faubert decidió que ese domingo no era día de presentarse al entrenamiento y se lo tomó como día libre. Bueno, un auténtico personaje lo de este señor. Pero bueno, ahí está, entre la nómina de fichajes de invierno del Real Madrid. Y esperaos porque ahora viene otro, mejor todavía. De todos los que hemos visto en esta lista, ninguno, ninguno es ni siquiera Marcelo, fue capaz de inventarse un regate para hacer vibrar al Santiago Bernabéu. Y ninguno de ellos fue capaz de destacar y de poner al público de pie por su falta de calidad con la pelota. ¿Vale? Pero sí que lo hizo Thomas Gravesen. El Mad Dog, el perro, el Pitbull de Dinamarca. 49 partidos en el Real Madrid, un gol y cero asistencias, pero esa Gravesiña para el recuerdo de todo el mundo. Tres millones y medio en la 0-4-0-5 procedente del Everton. Jugador que había sido importante, ojo, en la salvación del conjunto Tofi, pero que, bueno, pues en el Real Madrid nos dejó para el recuerdo ese regate. En Inglaterra, cuando el Real Madrid fichó a Gravesen para un equipo lleno de galácticos con Beckham, con Guti, con jugadores como Zidane de muchísima calidad, se pensó que se habían equivocado de hombre. La prensa inglesa llegó a decir que se pensaban que el Madrid tenía que haber fichado a Lee Carsley, actual seleccionador interino de Inglaterra, porque era el jugador que encajaba mejor en el estilo de juego del Real Madrid, porque era mejor defensivamente, más limpio que Thomas Gravesen y con la pelota tenía mucho mejor manejo. Y además, su parecido físico, la prensa inglesa llegó a comentar qué es lo que había confundido al Real Madrid en esa compra de Gravesen. Aunque lo cierto es que Gravesen empezó jugando bastante. Te gustase más o menos. Al final, al equipo le daba contundencia a nivel defensivo. Acabó con 20 amarillas en los 49 partidos que jugó y nos dejó esa Gravesen para el recuerdo después de una ruleta de Zidane. En la misma jugada hay una ruleta de Zidane y después la Gravesen, ese regate en el cual se podía haber roto la rótula, el ligamento cruzado y el menisco, pero bueno, pues nos dejó ese deslizamiento de rodilla con el que se quitó de encima a un rival. Después de eso vinieron dos cosas más. Le partió un diente a Ronaldo en un entrenamiento después de cogerle del peto y tirarle al suelo. Cuando se levantó, le dio un cabezazo que le rompió el diente. Y después, después tenemos la mítica pelea con Robinho que terminó con su carrera en el Real Madrid porque Capello dijo que con este señor había poco que hacer. Fijaos en las imágenes porque es que es tremendo. Y cerramos con algunas menciones honoríficas. Lógicamente no caben todos porque si no, nos teníamos aquí dos horas. Pero Klaja Huntelaar, que sí que funciona en el Real Madrid, 8 goles en 15 partidos. Bastante bien, procedente del Ajax. Parejo, Dani Parejo, que era de la cantera, se le repesca en la temporada 08-09 en invierno del Quiz Pass Rangers y solo juega 5 partidos en lo que era el canterano favorito de Alfredo Di Stéfano. Después triunfó mucho en Valencia y en Villarreal, por supuesto. Las Diarra, quizá uno de los más regulares, podríamos decir, tuvo buena carrera. Llegó del post-mood por 20 millones y se marchó cuando Mourinho finalmente lo descartó por ese doble pivote. Xabi Alonso, que dirá, pero no lo hizo del todo mal en el Real Madrid. Lucas Silva, que tras algunos problemas de corazón tuvo problemas para tener continuidad en diferentes equipos. En el Real Madrid llegó de la mano de Ancelotti y al final se marchó al Olympique de Marsella. Después iba a ir al Sporting, pero por esos problemas tuvo que volver a Brasil. Y ahora sigue en Cruzeiro. Y por último, Casano, que bueno, ya sabíamos todos lo que fue de este jugador. 5 millones y medio. Y marcó 4 goles en 29 partidos, siendo un tío bastante rebelde en el Real Madrid. Y hasta aquí el vídeo, amigos de Mundo Maldini. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya gustado esa recopilación de algunos fichajes del Real Madrid de invierno. Lógicamente no caben todos. Hay algunos que hemos dejado fuera. Cicinho, Cerroberto, muchos más antiguos, pero es que no caben todos. Si queréis haremos una segunda parte, si os gusta mucho con otro equipo o algo así. Pero nada, veremos si acude el Real Madrid a este mercado de invierno. Yo si fuera el Real Madrid, desde luego, que me lo pensaría bastante porque creo que hoy día sí que es necesario. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.